Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, especificó las restricciones y medidas de seguridad adoptadas para garantizar la tranquilidad de los comicios presidenciales de este fin de semana en el municipio. Lo de ley seca, que empieza a regir a partir de las seis de la tarde del día sábado hasta el día lunes, seis de la mañana. De igual manera, tenemos la restricción de parrillero hombre y mujer, en la cual también empieza a regir el día domingo, seis de la mañana, hasta el día lunes, seis a.m. también. También está lo de la restricción y suspensión de las licencias para aporte de armas, esta irá a regir desde el día de mañana hasta el día miércoles. También todo lo que tiene que ver con escombros, transporte de basuras y demás, empieza a regir el día sábado, seis de la mañana, hasta el día lunes a las seis de la mañana. La funcionaria explicó que estas se acoquen al decreto nacional 847. Todas estas medidas son medidas preventivas que buscan, es precisamente que todos estos comicios electorales surjan con total normalidad y poderle garantizar a la ciudadanía y que este proceso electoral sea en todas las condiciones que están dadas para ello. Recordó que el transporte público estará disponible con su parque automotor para que los votantes acudan de manera normal a sus puestos de votación. Por parte de las empresas que tenemos disponibles en el municipio, las empresas deben garantizar el 80 mínimo por ciento del parque automotor disponible para este día. 52 puestos de votación con 465 mesas estarán habilitadas en el municipio para que la comunidad salga a elegir al próximo presidente de la República este domingo 27 de mayo. 52 puestos de pluses de votación con 465 mesas estarán habilitada en sus puestos de votación.